Entre ilusiones y sueños fui a encontrarme con la vida Buscando mejor destino a mis años de estudiante Buscando mejor destino a mis años de estudiante Enredado en tus amores fui, aprendiendo de ti su crezco Que el jugar con sentimiento solo lleva a andar sufriendo Que el jugar con sentimiento solo lleva a andar sufriendo Tú crezco Sé que no podré olvidarte Sé que ya también recuerda nuestro amor de estudiantes Tú crezco Tú crezco Hoy te siento inolvidable Tú crezco Tú crezco Hoy te siento inolvidable Entre ilusiones y sueños fui a encontrarme con la vida Buscando mejor destino a mis años de estudiante Buscando mejor destino a mis años de estudiante Enredado en tus amores fui, aprendiendo de ti su crezco Que el jugar con sentimiento Que el jugar con sentimiento solo lleva a andar sufriendo Tú crezco Sé que no podré olvidarte Sé que ya también recuerda nuestro amor de estudiantes Tú crezco Hoy te siento inolvidable Tú crezco Hoy te siento inolvidable.